En primer plano Jorge Mendoza, el presidente de la asociación de hoteles de la costa atendiendo a turistas y en alguna, pues en realidad es la única mesa, yo pensé que había más, se observa el señor secretario de turismo de Michoacán, el señor Roberto Monroyo, con una explicación de lo que es nuestra casa, junto con Carlos Ávila. Y bueno, la Catrina, pues ya sabe usted, creo que ya se mareó de tanta vuelta que está dando, pero pues si va a suceder esto en las próximas, en las próximas horas, y los próximos días, aquí en el stand de Michoacán.